La diputada del PAN, Josefina Buchadé, lamentó que la Comisión Especial Electoral no haya reconsiderado las audiencias públicas para evaluar a los aspirantes a consejeros del Instituto Electoral Estatal. Aseveró que esto puede figurar en una falta de transparencia a dicho proceso. A tiempo, la diputada del PAN acotó que mucho antes de que se lanzara la convocatoria, ella expuso a la presidenta de la Comisión en Mención, Zenorina González Ortega, que se debería de aplicar toda transparencia en el proceso y hacerlo público, sobre todo al revelar ya los primeros nombres de los aspirantes. Al igual que el rector de la UDLAB, Luis Ernesto Derbez Bautista, Josefina Buchadé, se pronunció a favor de que se perfeccione el método de selección. Para tener en las diferentes comisiones a los personajes más capacitados dentro del IE. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.